muy buenos días amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno cuánto tiempo llevo ahí sin saber de mí está siendo un verano la verdad que complicado y me falta motivación para sacar contenido adelante bueno estamos en Cabezuela, Cabezuela Waytour si es una prueba del circuito provincial de Segovia con Tambay si ya de por si es una prueba ya de un nivel elevado ya que son 85 kilómetros con casi 1500 de nivel pues bueno tiene la aliciente de que es navegación pura y dura nos dan un track y tenemos que seguirle entonces pues bueno es un plus de complicidad añadida por lo demás pues obviamente si tenéis doble es un recorrido para doble suspensión presiones relativamente bajas a lo que estoy acostumbrado ya que el recorrido es de mucha piedecita muy suelto y entonces pues bueno nos da un plus de ir un poco más cómodo y bueno creo que la última edición fue en 2019 le echamos unas 4 horas y 20 por ahí así que hoy me imagino que rondará por ahí la cosa bueno nos preparamos y empezamos a ver buenos días que tal ahora bien dentro de un rato pero no Sube la cinta, venga. La Trifous, la Trifous. Joder, eso es peligroso. La Trifous. Me han dicho que te has quedado como rey del cachopo. La Trifous, la Trifous. La Trifous, la Trifous. La Trifous, la Trifous. La Trifous, la Trifous. 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 Se han puesto las ruedas, pero claro, estoy navegando bien, pero el ritmo que llevo es relativamente bajo y se han ido, es lógico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.